Nando, ¿cómo terminaste? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bien, bien. En los físicos, muy bien. Solamente descansar ahora para esperar el domingo. ¿El resultado del partido refleja lo que pasó en la cancha? Según tu criterio, decía Gustavo Quintero, el técnico al otro lado, que sí. Yo creo que fue justo. No sé qué piensas tú. Sí, sí, fue un empate justo. Partido muy trabado. Un clásico, generalmente, sean así. Ni uno de los dos equipos regaló nada. Y bueno, queda un partido donde, bueno, ojalá que se defina para nosotros. Tiene el aliciente que se juega con público, Estadio Lleno. A ustedes les gusta, lo ha dicho recién Nico Núñez. ¿Es una motivación especial, más allá del sistema, del rendimiento deportivo, lo que involucra preparar un encuentro? Sí, a ver, nosotros, más que nada, los clásicos siempre se disfrutan. Y es un lindo desafío esta copa. Y bueno, sería muy lindo tener un triunfo en cancha de visitantes. Tuvieron poco tiempo para preparar tras la derrota, pasar el trago amargo a un palestino. Cambiaron un poco la fisonomía. Nosotros decíamos tres al fondo al principio, pero en rigor, Branco Ampuero fue un lateral hoy día, derecho prácticamente. ¿Se sintieron más cómodos de la seguridad defensiva que querían lograr? Aunque por ahí, bueno, también no se logra tanta conexión arriba, pero bueno, el partido está planificado así. Sí, la verdad que veníamos sufriendo. Pero bueno, esta es la base para mejorar. Nosotros, esta es la cara que tenemos que mostrar. La actitud hoy, la verdad que fue muy buena. En el último partido, la verdad que no fue la imagen que nosotros tenemos que dar. Entonces, de ese lado nos vamos contentos. Y nos vamos con mucha energía positiva para el domingo. Gary terminó con una molestia. ¿Qué tan grave puede ser de acuerdo a lo que pudiste ver en el camarín? Sí, creo que fue una molestia por lo que me dijo. Yo creo que seguramente va a estar bien para el domingo. Muchachos, ¿alguna pregunta para Fernando Sanpedes de allá? Bueno, lo saludamos a Fernando Sanpedes. Pregúntale, Jorge... Anche, para ahí, para el piso. Bueno, ¿cómo están? Bueno, le agradecemos la gentileza. En el aspecto anímico, ¿qué trabajaron? Porque fue una derrota fea la del otro día. Y tú destaca ahora que anímicamente quedaste conforme con la respuesta del equipo. ¿Qué es que hablaron entre usted y el entrenador en estos días? Bueno, sí, la verdad que no es la cara que queríamos mostrar lo que fue el partido pasado. Hablamos de puertas adentro que no nos podemos permitir dar esa imagen. La base para conseguir cosas y para mejorar es la de hoy. No se hizo un gran partido. Yo creo que los dos equipos estuvieron parejos. Pero la entrega es la de hoy. Fernando, Vichy, da la sensación de que si bien tenés dos jugadores rápidos como Monte y Tapia por los costados, te llegan muy poco centro. O sea, no te llega ni centro alto ni centro bajo a veces para empujar. ¿Te hace sentir un poquito huérfano en delantera? Hola, Vichy. ¿Cómo estás? Bueno, son jugadores que pueden determinar un partido quizás con su velocidad. Hoy el partido estuvo muy apretado. Generalmente no pudieron sacar su ventaja. Pero bueno, ahí Gonzalo en una ocasión, yo creo que le ganó muy bien en la defensa y tiene una ocasión de gol. Yo creo que si controlaba por ahí era otra jugada. Pero bueno, decidió patear de primera. Pero son extremos y bueno, en algún partido que ellos puedan sacar la ventaja, seguramente me van a llegar más ocasiones de gol a mí. Fernando, Marcelo Vega por acá. ¿Qué cambio de gol? Sí, aquí llegué así después del cumpleaños. El primer tiempo sale un equipo muy defensivo. Esto es producto de lo que se habló la semana, producto del resultado con Palestino. ¿Por qué te pregunto? Porque el segundo tiempo fue diferente al primero. salen un poco más arriba, tuvieron un par de ocasiones claras. Pero el primer tiempo llamó la atención. O sea, una católica que cuesta verla jugar así, muy defensiva. ¿El equipo puede tener sus características? ¿Qué dúo igual ese? Lo último que me hablaron, ¿eh? ¿Qué tuvo un cumpleaños? Feliz cumpleaños ahí para él. No, como dije, la cara que mostramos no es la ideal y no es la que queremos transmitir para nosotros. La verdad que quedamos muy en deuda con nosotros mismos, con la institución, con la gente en el partido contra el palestino. Lo hablamos puertas adentro, eso no puede volver a pasar. Y como dije antes, la base de la actitud es la de hoy, ese es el piso. Y bueno, con esto nosotros de acá tenemos que mejorar mucho en lo futbolístico, pero primero, si uno no tiene esa actitud, no se puede seguir consiguiendo cosas o corrigiendo cosas. Hola Fernando, ¿cómo estás? Baza por acá, un gusto saludarte. Te amplío un poco la mirada al campeonato. Empataron con Cobresal como visitante, hoy Colo-Colo, que también está pegando el título, no pudo ganarle, falta partido de vuelta. Pero has mencionado que hay cosas del juego que todavía no es lo que quieren reflejar en cancha. ¿Por dónde pasa? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Todavía aspiran al título? ¿Lo ven muy lejano? ¿Ven que hay algún equipo que se disparó o todavía deambula todo en una zona de irregularidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, ese es el problema que tuvimos, que no conseguimos un equilibrio, ni en lo futbolístico, ni en lo emocional tampoco. Entonces, pasan de tener los equipos estos bajones, donde por ahí la confianza no está. Y bueno, pasa lo que pasó el otro día con Palestino, que fue una cara muy mala la que mostramos. Pero bueno, como dije recién, eso lo hablamos puertas adentro, no podía volver a pasar, no va a volver a pasar. Y sí, obviamente tenemos que mejorar en lo futbolístico. Hay que trabajar, hay que mejorar, pero como repito, la actitud nunca puede faltar. Hola, Fernando. Buenas tardes, gusto en saludarte. Te habla Verónica, acá del panel. Te quería consultar por el partido de vuelta el próximo domingo. Probablemente no sea una cancha tan fácil de jugar, se pronostican lluvias para el fin de semana. ¿Cómo anticipas ese encuentro considerando que Colo-Colo va a poder disfrutar de su público, de la hinchada? Que es algo que la verdad es que es bastante esquivo últimamente en el fútbol chileno. Colo-Colo sí va a poder estar con su gente el domingo. ¿Cómo analizan eso, el hecho de llegar con un partido totalmente abierto por el resultado de hoy, pero Colo-Colo con ese plus de la hinchada? Y te quería consultar también si se habló en la interna, después del pitazo final, del tema del arbitraje de hoy. Bueno, la verdad que la cancha de hoy está difícil para los dos. Sabemos que no está en buenas condiciones. El domingo va a ser un lindo marco donde la cancha va a estar mejor. Se va a dar un juego más limpio, yo creo. Y nada, esperando con ansia ahora el domingo. La verdad que va a ser un lindo clásico. Va a haber gente, va a estar muy lindo el clima. ¿Y el arbitraje? ¿Algo va a mucho esto? ¿No respondió? Sí. Si se habló del... No, el arbitraje, nada. Nosotros por ahí, las pulsaciones dentro de la cancha no son las mismas que ahora. Yo siempre digo que hay que ayudarlos, pero bueno, yo creo que por ahí se equivocan o no. Uno adentro de la cancha las pulsaciones están tan altas. Y bueno, hay que dejarlo hacer su trabajo.